¡Ey hola y buenas a todos chavales! ¿Qué tal? Este es el XaviGamer Bueno chicos, estamos aquí en el... bueno, en la serie de la mejor liga del mundo, ¿vale? Con el Real Madrid FIFA 15, ¿vale? PlayStation 4 Y nada, vamos a ver, así va la tabla de la liga, ¿vale? De la mejor liga del mundo, que ya sabéis que la creé yo y demás Y ahí estoy, ¿no? Con el Milan empatado, ¿vale? Un partido empatado, dos ganados, así que por ahora seguimos invictos, ¿no? No lo han ganado nadie, así que ahora toca partido contra el... Schalke 0-4 y aquí ya viene lo más importante, ¿no? Y lo más interesante, ¿no? Contra el Milan, Liverpool, Manchester United Valle de Muni, Bruxeador, Munchuventus, Arsenal Manchester City, Chelsea Y todos estos equipos, ¿no? Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Barcelona, Manchester City En fin, que... me está bastante interesante, ¿no? Esta liga, y sobre todo difícil, ¿no? Pero vamos a ver contra el sexto torneo porque debería ser un partido fácil, ¿no? En el Santiago Nabeu jugamos hoy en casa Porque jugamos el último partido, si no me equivoco, contra el Benfica afuera Y ahora tenemos partido en casa, ¿vale? Vamos a ver equipaciones, vale, pues ellos, esta Y nosotros vamos a ver nuestra alineación, ¿vale? Vamos a ver Benzema está bien, Bale también Ronaldo, Modric, Kroos, James, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo Vale, parece que están todos perfectos Y esto no sé por qué están bien Pero bueno, están bien de forma, ¿no? Están todos, tío Es un poco... un poco raro, ¿no? Vamos a poner aquí los nabos de portero Vamos a darle una oportunidad en un partido, ¿vale? Como en Liga lo han sacado una vez Y vamos a darle también la oportunidad a Bra A ver lo que hacen Y... y ya está Porque los demás jugadores aquí, como no se cansan mucho, ¿vale? Va de partido a partido En domingo a domingo Domingo a domingo, domingo a domingo Y así todo el rato, pues los jugadores no se cansan, ¿no? Pero bueno, vamos haciendo algunos cambios de vez en cuando, ¿no? Para darle algo más de emoción La pena es que como no tengo a Chicharito, pues no puedo ponerlo ¿Vale? Que lo pondría Pero bueno, como no lo tengo, pues nada Pues nada, vamos a jugar, ¿vale? Vamos a ver cómo sale este partido De día Ahora toca de día Bueno, creo que ha tocado de día siempre En esta serie Y... Y nada, vamos a ver Vamos a ver cómo sale la cosa, ¿vale? Ah, vamos a ver cómo sale la cosa Esperamos que salga bien, ¿eh? Venga, va Venga, esos trastornos Los deberíamos ganar, ¿no? Digo yo, sin problema Aunque bueno, quién sabe, ¿no? Venga, va, recuperamos el primer balón Lo recupera Kroos Pasamos ahí arriba Mira Cristiano Vale Ah, no, este es Bale Toma Uy, quería recortar ahí Venga, va, córner Vamos a ver El centro a ver cómo sale, ¿vale? Vamos a ponerlo por allí A lo largo Vamos Cristiano Uff No le he tocado yo, ¿no? Sí Ah, sí Sí le he tocado yo Creía que no, ¿eh? Creía que le había tocado algún defensa o algo Bueno, nada Venga, va Saca Vamos a ver Venga, va Uy, uy, uy No me esperaba y se pase, ¿eh? Habrá que tener cuidado Porque, bueno No juegan con muchos delanteros Por lo que estoy viendo Pero hay que tener cuidado Los tiros y demás Que no nos haga la trama ahí, ¿no? Vamos a ver ese balón Vale, bien Para afuera de Marcelo Aguantamos bien, ¿vale? Vamos a ver Cuidado con ese centro Vamos, Madrid Uff Para afuera, para afuera Bien, vamos A la contra, ¿eh? Vamos, Bale Uff Venga, vamos, vamos Un regate Perfecto Vamos A ver A Cristiano allí ¡Eh, eh, eh! Buenísima Uff Quería pasársela a Cristiano en largo Le he pegado muy fuerte el pase Y al final, mira Me la he quedado yo, ¿eh? Venga, va Está bien, está bien Venga, vamos, vamos Mira, se la he quitado ahí Con Benzema Madre mía He llegado de pronto Es que no sé exactamente lo que ha pasado Pero bueno Ha sido muy rápida la jugada, ¿no? Ha aparecido Benzema Porque yo quería pasarse la Cristiano arriba Pero he visto de pronto que iba para Benzema Y ha cambiado toda la jugada, ¿no? Lo que quería yo hacer Me lo he pillado de imprevisto Pero bueno, mira Está bien, ¿no? El primer gol Mira por allí por el medio Uy, un poquito más fuerte A lo mejor hubiera ido bastante bien Aquí abajo Espérate Ahí veis Te la quería pasar Pero es que A ver, espérate Vamos a tocarla más aquí atrás A ver Toma ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Uf! Si lo llego a marcar así ¡Qué pena! Venga, va, va Eso se hace, ¿vale? Con el L2 y el R1 pulsado Los dos y el círculo, ¿vale? Cerca de puerta Y hace siempre un tiro así chulo Podría haber salido perfectamente, la verdad Porque el portero siempre se tira a un lado En este FIFA Podría haber salido perfecto Pero bueno Ah, va, aguantamos, ¿eh? Venga, bien Vamos a ver Toma Marcelo Esto se ve claro para un centro, ¿eh? Para Benzema ¡Uf! Nada, nada, nada Muy cerca del portero, ¿eh? Sobre todo en el área chica Es muy difícil Como no lo da al segundo palo Muy al primero El portero siempre la coge ahí en el medio Pues no debería tener ningún problema Para cogerla ahí Venga, buenísima La estamos leyendo bien la jugada, ¿eh? Vamos a ver esto Vamos, Benzema Vaya pase de Bale ¡Qué buen recorte! ¡Buenísima! Una buenísima bicicleta, ¿eh? Buena, buena, Benzema Ya lleva dos golitos, ¿eh? En este partido Venga, va, buena Venga, bien, buenísima Venga, bien, buenísima Vamos a ver, ¿eh? Seguimos Venga, buena presión Buena presión A partir de aquí ya Hay que cortarla Ahí estamos Perfecto Ah ¿Falta? Sí, sí, falta a mí ¡Eh! Se ha pasado el balón de largo Bueno Pues se acaba Venga, vamos aquí con Marcelo otra vez Paso increíble de Bale antes, ¿eh? No sé si era Bale Si me equivoco, corregirme después Pero creo que sí era Uy, uy, uy Que me quedo atrás Aquí ya no sé lo que hacer Venga, va, va, va Ahí presionando Vamos, Kavajal Venga, bien, bien No está mal Síguelo Venga, bien Y ahora atacamos aquí con Kroos Venga, va Uy, uy, uy Cuidado con ese pase Que esa no me lo esperaba ¡Hala! Gol del Shakhtar Me ha pillado muy mal Ahí en la defensa, ¿eh? Uf No sé por qué Se ha hecho ese hueco ahí Porque no sé dónde estaba Baran No sé si ese es El lado de Baran Creo que sí Ese es el lado de Baran Y a ver Ah, vale, Baran Vale, he ido a presionar con Baran Y luego ya, claro Vale, vale, vale Bueno, va Vamos, venga, va, ¿eh? Ahí hay que sumar Más goles, ¿eh? Vamos por ahí Ahí arriba Vamos a ver Uf Oh, era buenísima El primer espalo, tío No sé por qué no he saltado He pulsado el círculo Pero no he saltado Siempre lo intento pulsar muy justo Para que salte mejor O sea, para que salte Cuando está justamente el balón ¿Vale? O sea, cerca del jugador Siempre lo intento hacer así Porque tiene más posibilidad de marcar Salta justamente cuando te llega el balón Pues Mucho mejor que el defensa Y lo hago por eso A ver, espérate A ver si me puedo dar la vuelta Nada, me la quita Se la quería dar al Cristiano Que creo que iba a hacer un desmarque A ver, cuidado aquí abajo ahora Cuidado con el paso arriba Exactamente Que no se nos vaya, eh Que no se nos vaya Cuidado con los pases de dentro ¿Vale? Esos pases, esos pases Nada más que era fuera de juego Pero es que esos pases, madre mía Los que lían, eh Venga, va Estaban presionando bastante, eh Vamos a ver Vamos a ver Eh, me voy a apoyar en el medio otra vez Vamos a ver Venga, va Bien, bien, bien Subiendo poco a poco, eh Ahí para Benzema Para Benzema adelante Paso Benzema por arriba Llego ese balón La he hecho un poquito atrás ¡Ay! Qué pena Era para Cristiano Se la quería dar a Cristiano Se la quería dejando más que para la volea Y se me ha quedado un poquito larga Tenía que haber dado un poquito más flojo Pero es que simplemente le he dado un tip Ya no sé cómo le voy a dar más flojo A ver, a ver Presión doble aquí Madre mía ¿Qué hace Keylor? Al rato se da la vuelta, ¿sabes? Venga, va Estamos jugando muy bien Lo único que Con ese gol Estamos ahí con la intriga, ¿no? Vamos a ver ¡Ish! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Ahí se la para! Se la tenía que haber tirado el otro palo ¿Qué hace Bale? ¿Qué hace, tío? Venga ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Uf! Fuera suya, ¿eh? Ah, venga, vale Final de la primera parte Perfecto Y nada Vamos a ver ¿Cómo van los demás equipos? El Arsenal a 0-1 Contra el Liverpool Va ganando el Liverpool El Atlético de Madrid 0-0 Contra el Bayern Leverkusen Bruxelles Dortmund 1-1 Contra el Bayern Eh, hostia Derby Derby O clásico alemán, ¿no? Chelsea 2-0 Scherke 0-4 0 Eh Juventus 0-1 Manchester United Manchester City 1 Milan 1 Paris Saint-Germain 2 Monaco 0 Sevilla 0-1 Benfica Tottenham 0 Barcelona 0 Y nada Vamos a ver Vamos a ver Cómo hacemos este partido ¿Vale? Porque un gol Madre mía Pone las cosas difíciles, ¿eh? Venga Ahora abrimos ahí abajo Para Marcelo Venga Me meto por ahí bien Vamos a ver A ver si puedo Nada No puedo conseguir ningún pase Vamos a ver Espérate Uff Lo tengo difícil, ¿eh? Ay Ay, cuidado ahora, ¿eh? A ver, cuidado Se la va a dar Dejamos que han fuera de juego Un poquito Uff Venga, bien Vamos, Cristiano Corre Bueno Ya nada Uff Si me hubiera salido ese regate Luego el pase para Baira Era ya único, ¿eh? Venga, va A ver si volvéis a su banda Porque está ahora Benzema Y en la banda Uff Me la ha cortado Venga, va Buenísimo Podría haber salido bien A contraataque ahí, ¿eh? Venga, va Sigamos jugando Ah, quería regatear Cuidado porque perder la Ina Es bueno, ¿eh? A ver si la recuperamos rápido Cuidado Uff No me gusta esta jugada, ¿eh? Le he dejado centrar ¡Wow! Pues me podría haber costado, ¿eh? Me podría haber costado eso la vida Y digo que le he dejado centrar Porque creía que se iba a dar la vuelta Y yo he echado hacia atrás Y lo he defendido bien ahí Vamos a ver Ah Nada, impresión Venga, va, ¿eh? Que no haga nada ahora Se la va a dar Uff No, no Uy, uy, uy Creía que era penalti Y me he quedado mirando Menos más que no era penalti, ¿eh? Venga, va Vamos por aquí abajo A ver porque ahora no estamos haciendo mucho, ¿eh? Se la damos Benzema Ahí arriba Ahí Joder, venga A ver, a ver Uy, uy, uy Cuidado el hueco abajo Vamos, Marcelo Tú puedes Vamos, Sergio Buena Venga, bien Vamos para arriba Me la he llevado ahí a Trompicones Pero venga, bien Otro regate, ¿vale? Vamos a ver Uff Vamos a ver Con Hammer Centro Para Benzema Ahí se queda muerta Presión Venga, vale Bien, bien Para... Ah, no sé si la voy a pillar Eh, falta Madre mía Bueno ¡Guau! Por poco me voy Con Hammer De ese A ver, cuidadito, ¿eh? A ver, a ver Vamos con... Ah, nada, nada Parán para atrás, ¿eh? Mira, Paco Nuestros espectadores Pueden ver ya una comparativa Pues están jugando mucho por esta banda, ¿eh? Están jugando por esta banda Fuera de juego Vale, bien Están jugando mucho por esa banda Vamos a hacer cambios, ¿eh? Nosotros también Porque la verdad no hace falta Vamos a cambiar a... Al centro del campo, ¿vale? Vamos a quitar a Kroos Por la banda ponemos a... 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 A Rodríguez, ¿vale? O sea, a Gese Y en la defensa vamos a poner a Pepe Vamos a cambiar a Varane Y vamos a poner a Pepe Así tenemos más agresividad, ¿no? Para los últimos minutos Porque Pepe tiene más agresividad A ver, a ver Despacito, ¿eh? Venga, a ver, aguantamos Que no entren Venga, bien Al medio Porque está solo Benzema Si es que... Aro, ahí me cortan Ahí me cortan No sé cómo estarán jugando Que ahí me cortan Siempre, ¿eh? Me están cortando todo el rato Cuidado Paradón Paradón de Keylor Para afuera Venga, buena A ver, ahí está para Benzema Ah Perde Vamos Vamos Buenísima, bien, buena Uf Menos más que he hecho el recorte, ¿eh? Es que no me quedaba otra Lo primero que he pensado a él Le hago un recorte al portero Y luego le tiro, ¿no? Porque ha salido un poquito Ahora, aquí lo veréis mejor Aquí ha empezado a salir ya Él hecho ese recorte Lo que se ha vuelto a echar para atrás Pero ya, nada Imposible Venga, buenísimo A ver, ya me ha dejado ese hueco de portería Ya difícil, ¿no? He encarado bien ahí al portero, ¿eh? Me he encarado bien Venga, buena de Bale A ver, minuto 80, ¿eh? Se han hecho los cambios Así que yo creo que el partido está un poco encarrilado, ¿eh? Pero no nos relajemos por si acaso Porque como nos relajemos y nos hagan otro gol Vamos a tener el final un poco chungo, ¿eh? Vamos a ver Uy, uy, uy Uf, mucho hueco aquí Uf, lo he parado con Sergio, ¿eh? Madre mía Buenísima Me he tirado con el cuadrado Ahí Y mira que bien, ¿eh? He parado justo Venga, va A ver Cuidado para afuera Vamos Buenísima Ramo Madre mía Tengo un seguro ahí de cabeza Uy, uy, uy Vale, vale, vale Sin peligro Venga, va, eh Cinco minutitos más Y tenemos otros tres puntos Uy, uy, uy A ver Por ahí abajo Uf Es que están jugando muy arriba Venga, pero si jugamos así haciendo huecos Perfecto, ¿eh? Uy Si eso llega a meter ahí el triángulo a vez de la X Madre mía, vaya regatelecho ¡Eh! ¡Eh, árbitro, tío! Madre mía, chaval Qué falta se ha comido Vamos Uf Buena ¡Eh! Madre mía Madre mía Qué presión Ah, para afuera Para afuera Mira qué buena Pero Vamos a ver Roja Si es que es normal Es Chigriqui Es Chigriqui No sabía que Chigriqui estaba en el sexta Ah, sí Sí, me ha metido la pierna Yo creía que no era penalti Pero sí, ¿eh? Pero sí, sí, sí O sea, se ha tirado Se ha tirado Y me ha mandado a tomar por culo, ¿eh? Bueno, pues nada ¡Ah, coño! ¡Qué falta! Ah, venga, vale Pues falta, falta Yo creía que era penalti Cuidado Yo también estoy apañado, ¿eh? Vamos a ver Lo tiramos con Cristiano, ¿vale? A ver si la enchufamos Chifamos ¡Oh! ¡Al palo! ¡Uf! ¡Madre mía! Pues nada, chicos Final del partido Con esta última falta Que la podíamos haber marcado, ¿vale? Ha estado a punto de entrar Pero, uff Por poca más Si la llega a tocar el portero algo más Entra para adentro, ¿eh? Gracias al portero Pero bueno, nada De pocas como esa Las fallo, ¿eh? Lo que pasa es que De tan cerca Es más difícil Yo la prefiero un poquito más atrás Un poquito más atrás Seguro que hubiera entrado Porque le hubiera pegado mucho mejor El efecto, ¿vale? Así que nada 3-1 contra el Shakhtar Y aquí El Barcelona ha perdido Por lo que estoy viendo El Sevilla ha perdido también Contra el Benfica El Liverpool Ha ganado al Arsenal Y vamos a ver Cómo está la clasificación ¿Vale? Tenemos 10 puntos Ahí estamos perfectos Porque el Milan ha empatado, ¿vale? El Atlético también lleva dos empates Estaban ahí empatados los dos Y nosotros hemos sacado Una ventaja, ¿vale? De dos puntos Que es una ventaja de un partido Así que bueno Vamos sacando corcho, ¿no? Por si tenemos algún día Algún fallo Porque bueno Porque estos partidos Hay que ganarlos, ¿no? Porque son partidos La verdad De los más fáciles, ¿no? De los que nos pueden tocar Pero es que después Va a venir todo esto, ¿sabes? Y entonces esto ya Se pone un poquito más complicado, ¿no? Así que No hay que fallar ahora nada Y ir ganando poco a poco, ¿vale? Y luego cuando vengan Los partidos importantes Seguramente algunos Se nos dean más difíciles Que algunos otros Y podamos perder algún partido, ¿no? Pero bueno Sacando algo de corcho De ventaja Pues bueno No vamos tan mal, ¿no? Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Like, favorito Si queréis Otro episodio más Y nada más Un saludo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!